El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó que el huracán Huillá de categoría 4 continuará acercándose este lunes a las costas de Jalisco y Nayarit, mientras que el frente frío número 7 y una masa de aire frío asociada ocasionarán ambiente muy frío sobre el norte, centro y oriente del país. Indicó que la amplia circulación del huracán Huillá originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre el occidente del país, vientos intensos con rachas superiores a 80 km por hora y oleaje de 3 a 5 metros en las costas de Colima. Jalisco, Nayarit y Sinaloa. En el reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también pronosticó que el frente frío 7 generará evento de norte con rachas superiores a 50 km por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Mientras que la compacta tormenta tropical Vicente, se ubicará al suroeste de las costas de Guerrero, bordeando la costa de Pacífico Sur Mexicano. Además, la onda tropical número 42 recorrerá el sureste de México. El Meteorológico Nacional consideró que los sistemas mencionados en combinación con la abundante entrada de humedad de ambos litorales, provocarán potenciales de lluvias. En su registro por regiones, el SMRN estableció para la península de Baja California cielo nublado en la zona sur con tormentas puntuales muy fuertes en Baja California Sur. En el Pacífico Norte se registrará cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes y actividad eléctrica en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora. Para el Pacífico Centro se prevé cielo nublado con tormentas puntuales intensas acompañadas de actividad eléctrica en Jalisco, Colima y Michoacán y muy fuertes en Nayarit. En el Pacífico Sur permanecerá cielo nublado con tormentas puntuales torrenciales en Oaxaca y puntuales intensas en Guerrero y Chiapas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. En el Golfo de México se estima cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Tamaulipas y Veracruz, además de puntuales muy fuertes en Tabasco, todas acompañadas de actividad eléctrica. Bancos de niebla en zonas montañosas. Ambiente caluroso y viento del este de 15 a 30 km por hora, con rachas de 40 km por hora en zonas de tormentas, es lo que se espera en la península de Yucatán. En la región de la Mesa del Norte habrá cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Durango y San Luis Potosí, puntuales fuertes en Coahuila Nuevo León, Zacatecas y Aguas Calientes, así como intervalos de chubascos en Chihuahua, las cuales se acompañarán de actividad eléctrica. En la Mesa Central prevalecerá cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Puebla, puntuales fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos, las cuales se acompañarán de actividad eléctrica, además de lluvias aisladas en Tlaxcala. Bancos de niebla en zonas montañosas.